Hola a todos, soy Diana Gil. Hoy por fin llegó el día. Hoy es la semifinal de nuestro concurso Legado del Arte de Credit Court Capital y la W. Más de 600 personas, 600 artistas se inscribieron al Legado del Arte y hoy vamos a conocer a los 20 semifinalistas. Me encuentro desde Aurora, Espacios Conscientes, acá en la ciudad de Bogotá, en la calle 71 con novena. Y este es el lugar elegido para conocer a estos semifinalistas y los próximos 10 que irán a la gran final. Así que acompáñenme. Yo estoy muy emocionada, quiero ver ya las obras y por supuesto conocer a estos 20 ganadores que están en esta semifinal. Bueno señoras y señores, se llegó el gran día, el día tan esperado. Hoy por fin tendremos la final de nuestro concurso Legado del Arte de Credit Court Capital y la W. Le doy un aplauso para todos ustedes fuerte porque se lo merecen. Antes de empezar a contarles brevemente sobre este concurso que ustedes saben más que yo porque han vivido todo este proceso con nosotros, quiero presentarles a nuestro jurado. Empezamos con Manuel Zinesterra, él es gerente de Relaciones, Gestión Patrimonial, Credit Court Capital. Mauricio Zinesterra, muy bien, acá nos acompaña. Por acá está Santiago Torres, director y curador de Aurora Espacio Conscientes, este lugar maravilloso que ha querido participar con nosotros de este evento lleno de arte y buena energía. Y por este lado nos acompaña también Diego Garzón, fundador, socio de la Feria del Millón, que seguramente también todos acá ustedes conocen. ¿Cómo les parece este jurado calificador? Está bastante completo, todos con ganas de apoyar esos talentos maravillosos que tienen cada uno de ustedes. Les quiero contar que se cerraron las inscripciones el 31 de octubre y se inscribieron 600 personas, 600 artistas y eso de verdad nos tiene muy contentos, muy complacidos, porque definitivamente nos muestra que cada vez el arte en nuestro país es más fuerte. Y quiero por eso invitar a Mauricio Zinesterra para que por favor nos acompañe acá. Mauricio de Créicor Capital, esta empresa, bienvenido, que ha decidido apostarle al arte, apostarle a la cultura y por eso quiero darle la bienvenida y darle de verdad las gracias por apoyar el arte colombiano en nombre de todos estos artistas, no solamente de los 20 que están acá sentados, ni tampoco de los 600 que se inscribieron, sino de todos los artistas de nuestro país que esperan esa oportunidad para ser reconocidos. Así que de verdad Mauricio, muchísimas gracias. ¿Y por qué Créicor Capital decide apostarle al arte? Bueno Diana, muy buenas tardes a todos, a todos bienvenidos y de antemano felicitaciones. Y un saludo especial a mis dos compañeros del jurado que hemos compartido pues esta dispendiosa y dificilísima labor. ¿Por qué apoyar el arte para Créicor Capital? Yo creo que son muchas razones y todas muy importantes. Una de ellas es que definitivamente el arte nos ha servido para conectarnos con nuestros clientes. Ha sido una de las cosas que vemos que para nuestros clientes, nuestra gran base de clientes es importante y para nosotros en Créicor Capital es importante no solo entender y asesorarlos en lo que es la naturaleza de nuestro negocio, sino es acercarnos a ellos de una manera integral y definitivamente el arte es un mecanismo que a muchos nos conecta y que nos genera vínculos que son realmente muy fuertes y muy importantes. Y por otro lado, y viendo esta convocatoria gigante de 600 aspirantes, también nos damos cuenta de la necesidad y de la importancia de crear este tipo de espacios para que maravillosos y grandísimos artistas como todos los que participaron tengan la oportunidad de hacerse visibles y de poder mostrar su trabajo y de poder compartirlo con un gran, gran público, que es lo que finalmente logramos a través de una alianza con la W y exponiendo en un espacio como este de Aurora. Muchas gracias Mauricio, yo creo que esto sin duda también es un llamado para todas las empresas para que apoyen el arte. Indispensable, yo creo que aquí llegaron 600, pero habrá miles más que no lograron, que no oyeron o cualquier cosa de la convocatoria y que estarán también deseosos encontrar esos espacios de exhibición y el arte en una sociedad pues es fundamental para expresar y para dejar un legado de muchísimas cosas. Un legado de arte. Exactamente. Un aplauso para Mauricio Sinesterra de Craycore Capital, gracias de verdad. Parte además, no solamente de nuestro jurado, sino como acaban de escuchar, pues de esta gran convocatoria legado del arte. Y por este lado también nos acompaña Diego Garzón, por favor, por acá. Él es el fundador de la Feria del Millón, un aplauso para él también que nos acompaña. Bienvenido. Sin duda, un conocedor de arte. ¿Y qué ha significado para usted tener la oportunidad de ver tantos artistas? Sé que ha visto muchísimos, pero tantos artistas especialmente buscando esa oportunidad. ¿Ha sido muy difícil esta lección? Sí, la lección muy difícil, porque de hecho acá estamos viendo y todos creo que estamos compartiendo una sensación de talento, calidad, diferentes temas, temáticas, técnicas, inquietudes. Pero me impresionó la capacidad de convocatoria del concurso, porque fue en un poco tiempo y vimos la respuesta de los artistas, algo que habla muy bien de la iniciativa. Y pues nada, felicitarlos a todos, porque en un país como Colombia el arte es necesario y cada vez lo necesitamos más. Entonces a ustedes es el agradecimiento muy especial por haber participado. Diego, muy cierto. Bueno, la convocatoria, gracias, W Radio. Pero bueno, también por otro lado, Diego, ahorita que terminó la pandemia, pues terminó la pandemia, no terminó cuarentena, estamos en una pandemia, la vida de todos y cada uno de nosotros hemos tenido una transformación y sin duda el arte también lo ha tenido. ¿Cómo lo percibió usted y más después de haber pasado ahora una semana del arte hace poco y ahora con esto, qué ha cambiado en el arte durante esta época diferente que estamos viviendo? Yo creo que como en diferentes momentos de la historia y de la vida, pues los artistas buscan dar testimonio de su época y precisamente la pandemia, lejos de alejarlos de lo que hacen, lo que fue al revés, darles herramientas para contar lo que vivieron desde su encierro, desde su reflexión personal, desde su entorno, desde lo que le ha pasado al mundo y eso se está viendo de alguna manera y lo vimos en la convocatoria y pues eso habla de que el arte habla de nuestros tiempos y afortunadamente así es. Así es, gracias Diego por acompañarnos, felicitaciones por ese trabajo. Y pues bueno, ahora vamos entonces con Santiago Torres, por favor, por acá, director y curador de Aurora Espacios Conscientes, este sitio maravilloso que ha puesto este lugar lleno de bonita energía, un espacio consciente y qué mejor que este lugar para reunirnos a hablar de arte, algo que nos conecta, algo que nos emociona y pues bienvenido. Muchísimas gracias Diana, muchas gracias también a Credit Corp, Credit Corp Capital que promueve el arte y hace que espacios como el nuestro cumplan esta labor, que vemos que cada día es más pertinente, cada vez vemos que hay más personas interesadas en llevar su arte a distintos espacios, vemos que no solamente se trata de aparecer en ferias que son reconocidas y que ya son institucionales, sino también crear nuevas maneras de ver el arte y de acercar tanto a los artistas como a nuevos apreciadores, ¿cierto? personas que cada vez más están interesadas en aprender, en perder un poco ese miedo, a atreverse a opinar, a comprar también, a coleccionar y todo lo que está pasando aquí tiene que ver con eso. Así es, además para las personas que están conectadas en este momento y se están preguntando bueno y desde dónde están, dónde queda Aurora Espacios Conscientes, acá sobre la calle 71 con la carrera novena, sobre la calle, acaban de encontrar este sitio maravilloso con una luz natural increíble, ¿qué ocurre en este espacio? Bueno, Aurora Espacios Conscientes es un lugar que nace con la intención de facilitar el acceso a los contenidos de conciencia, ¿cierto? y de, digamos, de bienestar alrededor del arte, la cultura y, digamos, lo que nos hace bien como seres humanos. La persona que crea este espacio se llama Pedro Pablo Pineda, que aquí está, él detrás de cámaras, pero él tiene una visión alrededor de este lugar y me invita a mí a ser la persona que dirija la parte artística y realmente el propósito de este lugar es abrir espacio a artistas emergentes, a músicos emergentes también, a contenidos que tienen que ver con ese despertar de esa conciencia. Entonces hemos hecho acá, aparte de las exposiciones, la exposición que tenemos en el primer piso que se llama Espacios Conscientes, también tuvimos un festival, se llamó el Festival de Conciencia y Bienestar durante el primer mes, en donde había contenidos como talleres de meditación, de tantra, kundalini, conocimientos, cuántica, en fin, entre otras cosas, digamos que entendemos que el arte como un vehículo de conocimiento, pues también se puede complementar con la experiencia del ser. Entonces eso es lo que van a encontrar en Aurora siempre. Los invito a que nos sigan en redes sociales, aurora.espacios. Ahí los van a encontrar, aurora.espacios, ahí los van a encontrar. Bueno, yo ya les di la bienvenida, ahora vamos a escoger, o van a escoger nuestro jurado a los 10 finalistas de este concurso Legado del Arte. La verdad es que estoy muy emocionada por ustedes. Quiero decirles, como les decía hace un rato, ustedes ya son ganadores. Y no es, no es, ah, pero son ganadores. Además se presentaron 600, quedar entre los 20. Total, es muy importante ese mensaje, porque llamar la atención de un jurado entre 600 candidaturas a través de medios digitales, porque nunca es igual ver una obra en vivo a verla simplemente a través de una pantalla de un computador. Y también importante es contarles el proceso de evaluación, el rigor con el que nos lo tomamos. Yo también, así como decían ahora mis colegas, yo me siento muy orgulloso del grupo de jurado del que soy parte porque realmente hicimos la tarea tratando de evitar esa subjetividad que normalmente caracteriza la apreciación del arte y que si bien es esencial en la apreciación porque es la parte humana, es la parte sensorial, es la parte, cierto, que se relaciona como con nuestro ser más sensible. También hay unos criterios objetivos sobre los cuales podemos tomar decisiones y asignar unos puntajes y esos puntajes nos permiten hacer la clasificación a la que llegamos hoy. Entonces la idea es darle una trazabilidad también a ese concurso. Lo que vemos y hablábamos con Diego y con Mauricio es que en el proceso de un concurso no solamente está el artista que prepara su obra para presentarla, la reflexión con la que la presenta, el texto, su concepto, sino también toda una logística, unos actores que se reúnen, se ponen en la disposición a apoyar el concurso, a hacer que aparezca este espacio y hacer realidad todo, digamos, esos intangibles que pasan alrededor del concurso. Hoy ustedes son los premiados, son la cara visible de una causa que es el arte aquí en Bogotá y esa causa está reuniendo a personas, filántropos del sector privado, como es el caso de Credit Corp Capital, apasionados y personas que investigan y facilitan espacios como Diego, galeristas, personas que vienen del sector de la construcción y que se implican en el mundo de las galerías, como es el caso de Pedro Pablo Pineda y hoy la W, una de las emisoras o la más importante del país que quiere darles visibilidad. Otro tema importante y lo conversaba con alguno de ustedes ahorita, normalmente los concursos están desenfocados en los objetos, en el resultado de un proceso y ustedes como artistas tienen muy claro que lo que nosotros estamos viendo es simplemente un momento, un momento microscópico de su vida y de su proceso de investigación, de todos los cambios que ustedes están viviendo continuamente. A lo largo además de esta pandemia, cada uno se confrontó con tantas cosas, así que nosotros también lo que creemos valioso de este espacio, de poderlos escuchar a ustedes cara a cara, es que vemos algo más que la obra y entendemos mucho más de dónde viene, y eso para nosotros también es muy valioso. Así es, aplauso para ustedes. Santiago, gracias. No, 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 usted no se me vaya porque es que además usted es el anfitrión de este lugar. Yo estoy acá moderando pero usted es el anfitrión de este lugar. Les recuerdo además que el próximo 18 de noviembre vamos a tener la ceremonia especial de premiación. Aquí ya va a ser la final para que se vayan agendando de una vez desde las 4 o 5 de la tarde, ahora les confirmo exactamente la hora, pero para que de una vez vayan pensando en estar en este lugar y seguir compartiendo con nosotros este arte. Así que señores y señoras, artistas, acompañantes, señores del jurado, señor anfitrión también, pues vamos ya a ver cada una de las obras de ustedes porque estamos muy emocionados de conocer el micrófono. Invítenos usted mismo como anfitrión de este lugar. Bueno, los invitamos a que disfruten cada una de las obras, aprovechen quienes vinieron acompañando a su artista, yo sé que están ahí firmes en su barra, la energía está concentrada, pero aprovechen y conozcan también a los otros artistas que están ahí. Realmente hay seres humanos muy interesantes detrás de cada obra que ven y cada obra además tiene una historia en su proceso, en su concepción, en su ejecución y en su presentación que vale la pena admirar. Yo sé que cada uno está esperando la noticia, les pedimos que nos tengan paciencia porque la decisión no está fácil, hicieron un trabajo demasiado bueno y vamos a hacer esa deliberación. Mientras tanto ustedes terminan de conocer sus obras. Así que vamos ya mismo por favor, señores del jurado me acompañan, vamos a empezar a ver las obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy fotógrafo, soy de aquí, de la ciudad de Bogotá. Mi trabajo se llama Carni y Santidad, todo el trabajo y esta obra en específico se llama Retrato Humano y lo que intento, mi anhelo es retratar la esencia y la naturaleza de la experiencia humana. El trabajo es sobre papel en fibra de algodón, en la técnica que se llama Guiclé y la obra lo que pasó fue que, eso fue en Cartagena, un raizal que estaba vestido de esclavo y cuando me vio, pues cambió la cara inmediatamente. Mi nombre es Carolina Sandoval, soy artista visual de la ciudad de Bogotá. Durante mi proceso como artista he trabajado la memoria como tema principal, indagando desde distintos temas. En este caso mi obra se llama Fragmentos, esta es la pieza central de una serie de cinco pinturas al óleo. Lo que pretendo reflejar con esta obra es la fragilidad de los niños frente a la violencia. Entonces trabajé en recuerdos, sobre las ausencias de los recuerdos en los niños que han sido violentados. Hola, mi nombre es Daniel Álvarez, soy fotógrafo de la ciudad de Bogotá. Mi obra se llama Niñez en el río Sinú. Es una secuencia de imágenes, trece imágenes, unidas en Photoshop y convertidas a blanco y negro. Está impresa en papel hand miula, de fibra de madera, y habla sobre la recuperación de la niñez. Cuando nosotros somos niños, generalmente disfrutamos más la vida. Disfrutamos salir al parque, saltar sobre un río. Pero a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese impulso de vivir la vida con las pequeñas cosas que vamos teniendo. Entonces empezamos a preocuparnos mucho más por facturas, deudas, salir y tener planes mucho más grandes y mucho más elaborados, pero perdemos la esencia de disfrutar la vida en pequeñas dosis. Dejamos a un lado, por ejemplo, disfrutar un helado, salir a caminar muy tranquilo, por tener planes más complejos. Entonces mi obra trata de eso. Muchas gracias. Soy Daniela Costa Parsons y vivo en Bogotá. Esta obra busca comprender la experiencia de haber sido recluida en una clínica psiquiátrica. Su título es La habitación en la que una persona hecha ovillo, permanece inmóvil en la cama y pasa el día y la noche de forma eterna. Pero el estado emocional de la persona se refleja en el espacio, en la luz y en el tiempo. También quiero invitar al espectador a que se pregunte cómo habita este lugar, si es una persona que está presente en la escena o pertenece al ojo de Dios que lo observa todo desde afuera. Esta investigación se enmarca en la idea en la que la psiquiatría se proclama a sí misma como la verdadera conocedora del dolor. Hola, mi nombre es Sina Baitre Horta. Mi obra se llama Vilano y está compuesta sobre la fragilidad de la vida frente a la botánica, que son en este caso dientes de león. Lo que quiero dar a mostrar es la transformación orgánica, así como la vida misma. Frente a los obstáculos que podamos tener, siempre tenemos que ser como muy fuertes. Y de eso también se trata esta obra, como saber el conocimiento y la unión de la botánica para poder expresar y sentir lo que queremos. Es como la transformación misma de la vida, como del alma. Y eso es lo que quiero dar a entender en la obra de la botánica. Esta obra está compuesta por cinco series. Esta es una de ellas y es de 35 por 35 y 19 centímetros. Mi nombre es José Miguel Morales, soy de Silvia Cauca. Esta obra está hecha con vinilos, tintas y acrílicos sobre tela. Su título es Recordis, que hace referencia a la etimología de la palabra recordar, que significa volver a pasar por el corazón. Esta pieza hace parte de un cuerpo de trabajo mucho más amplio, en donde los álbumes fotográficos han sido el punto de partida para reflexionar sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre la muerte, el retrato. Esta obra tiene tonos sepias que hacen como referencia o alusión a su referente, que es la fotografía. Y la obra busca hacerle frente al olvido y a la muerte, buscando dinamizar la memoria, no entenderla como algo disecado y estático. Bueno, ya vieron algunos de nuestros artistas seleccionados en este concurso Legado del Arte. Voy a ir por acá con una pareja de artistas. Vamos acá a saludar. Yo voy a sentar por acá, ¿puedo? Yo por acá. Bueno, ¿cómo es su nombre? Laura. ¿Y el tuyo? David. ¿Quién es el artista? David es el artista. Bueno, ¿muchos nervios? Más o menos, sí. ¿Cómo se llama tu obra? Turista de la Vida. ¿Un consejo o unas palabras para todos los artistas que están en su casa trabajando, esperando una oportunidad para hacer visible su arte? Que persistan. Miren, yo soy un artista, digamos, de alguna forma tardío. Yo realmente soy arquitecto. Y que no solamente peristen, sino que se arriesguen a cambiar de rumbo. Eso es un poco lo que yo hice en la vida. Y ahí no saben lo chévere que es como la experiencia ahorita. Hacer lo que uno le gusta, hacer lo que uno quiere. Lo hace con más pasión, con más amor. Y definitivamente eso se refleja en los resultados. Entonces, lo único que uno no tiene que tener es miedo. El miedo no puede decidir por uno. Es un medidor de golpe de riesgo, pero siempre atrasa. David, felicitaciones. Muy bien acompañado. Y bueno, vamos a seguir viendo entonces estas obras maravillosas en nuestro concurso legado del arte de Creight Court Capital y la OLEU. Mi nombre es Lina Castillo. La obra que presento es un dibujo. Se titula Disipación número 5. Habla sobre el olvido. Y sobre el olvido que se presenta en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Que no solo le impiden al individuo recordar ciertas cosas o estar desorientado. Sino que también en la medida que avanza la enfermedad, también olvidan su identidad. Entonces, para hablar sobre este olvido recurrí al referente de la memoria. En este caso, el álbum familiar, un álbum de fotografías antiguo. Seleccioné las fotos que más me gustaban. En este caso, es una fotografía donde aparece mi madre. Fue hecha por mi padre. Ella aparece en un campo acompañado de otras mujeres que están con su instrumento musical, con unas guitarras. Bueno, para mí realizar esta obra significó un proceso de catarsis. Y me ayudó a lidiar con esta situación que es difícil. Y acercarme a esta situación desde el amor y desde el cariño. Hola, mi nombre es María Dudky. Soy artista plástica y psicóloga de la ciudad de Bogotá. En mi caso de artístico me gusta mucho explorar la relación que se queda entre la pintura contemporánea y la tecnología digital. Entonces, lo que hago es ver las relaciones que se crean entre estas dos. Y también cómo las pantallas aportan a la pintura contemporánea. Entonces, por eso esta obra es una propuesta de mutación. En donde lo que hice fue imprimir con una impresora a láser. Y sobre esta impresora hacer unos gestos pictóricos. La idea es que además con los gestos pictóricos explore la materia pictórica. Hice diferentes estudios acerca de esta. Para poder hacer contrastes entre ellas. Y lo que quise traer también a colación con los colores. Era traer nuevas formas de, digamos, colores nuevos que no existían antes en la pintura. O que muchas veces son como criticados. Hola, mi nombre es María Fernanda Patiño. Soy una artista plástica nacida en Bogotá. Hoy presento la serie Los Varones del Sol. Y esto es uno de los 19 dibujos que hacen parte de las víctimas desaparecidas de la localidad de Soacha entre 2008 y 2009. En este caso, mientras que esto ocurría, algunos de los ilustres miembros de las fuerzas militares recibían conmemoraciones, ascensos, por medio de una insignia en forma de sol. Bueno, esto es una trágica coincidencia porque la localidad de Soacha es una palabra muisca que se divide en dos. Sua que significa sol y cha, varón. De ahí el nombre Los Varones del Sol. Hola, mi nombre es Miguel Guevara. Soy de Palmira, Valle del Cauca. El nombre de mi obra es Cortero sobre papel de caña de azúcar. Es un dibujo hecho en carbón sobre papel de caña de azúcar realizado artesanalmente. Es una representación del trabajador directo de la caña de azúcar realizando su labor, que es el Cortero de Caña de Azúcar. En ese sentido, yo trato de demostrar también la severidad y la hostilidad del cultivo mismo de la caña de azúcar al abrazar básicamente el cuerpo y de cierta forma homogeneizarlo un poco con el entorno. El cuerpo del trabajador. En ese sentido, pongo sobre la mesa la problemática tanto social, medioambiental como hasta paisajística que significa el monocultivo de la caña de azúcar en la región del Valle Geográfico del Río Cauca. Mi nombre es David Díaz, soy de Bogotá, arquitecto de profesión, artista de corazón y convicción. El nombre de la obra que traigo hoy es Turista de la Vida, es acrílico sobre libros envejecidos. Tiene dos objetivos, es una serie de cuadros que tienen dos objetivos. El primero es darle cercanía a las personas, darle conexión a las personas con la obra. Es una obra que cualquiera puede entender. Es una obra que está hecha de libros envejecidos. El libro se redefine como lienzo en un papel, digamos, más noble, menos protagónico, pero definitivamente estructural para la obra. Y las imágenes que ponemos o las imágenes que se pintan en los libros son definitivamente imágenes cotidianas, imágenes comunes, imágenes de todos los días, que así como los libros son elementos comunes que hacen que las personas se puedan efectivamente acercar y conectar con la obra. Esta específicamente, el Turista de la Vida, es una persona que tiene como trasfondo el cielo, el mar, el cementerio y la muralla. Un paisaje que lo alcanza, que fueron escenarios que definieron su presente en la historia y que hoy hace parte del paisaje del cual inevitablemente todos hacemos parte. Hola, soy Adrián Ayala, fotógrafo y artista visual. La obra se llama Desahogo. Como su nombre lo indica, quise plasmar una liberación por medio del movimiento del cuerpo de una danza improvisada, plasmar mediante siluetas esta liberación que de las que quise hablar antes. Tengo una atracción, un gusto por el minimalismo y la atracción y de esta manera esta obra refleja un poco de eso. Hay varios estados del cuerpo, desde el reposo hasta movimientos fuertes. Se ve la silueta del cabello, no hay una figura definida del rostro, pero se sabe que es un cuerpo femenino y de esta manera quise plasmar esa liberación, ese desahogo. Gracias por continuar con nosotros viendo estas obras maravillosas de nuestro concurso Legado del Arte de Credit Core Capital y la W acá en este espacio maravilloso, Aurora Espacios Conscientes. Vamos a dar un recorrido a ver qué está pasando por acá, por las salas. Bueno, por acá. ¿Será que la interrumpimos o no? ¿La interrumpimos? ¿Pero no? ¿Hola? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Baconti. ¿No es artista también, verdad? Sí. ¿Te gusta hasta ahora? Me llama la atención. Me parece interesante, no sé, supongo por lo que he estado viendo, que el artista sacó algún fragmento de toda esta historia que da acá y la quiso plasmar junto a los libros, en algo que estoy divagando, pero supongo que debe haber sido hecho. Me parece interesante. Bueno, como artista, ¿cómo es su nombre? Sebastián. Sebastián, como artista, ¿usted qué espera de todas estas personas que lo están viendo en este momento en los canales digitales de W Radio? ¿Qué espera de la gente que sale a ver una obra de arte que usted hizo y que, bueno, sus compañeros artistas también? Bueno, que nos apoyen realmente. Le hace muchísima falta, mucho apoyo a los artistas colombianos, que la gente se arriesgue a ir a galerías, que la gente se arriesgue a ser mecenas de nosotros, apoyarnos. Las personas que no insistimos de esto, que nos dedicamos 100% a esto, vale la pena y los grupos se pueden estar viendo hoy con los 10 ganadores y de igual forma felicidades a los 20 que estamos aquí porque ya es un gran logro de entre 600 poder llegar a este evento brutal que está realizando la W y Crédito al Capital. Muchas gracias. Lo dejo para que siga ahí concentrado. Qué pena interrumpirlo. Y ustedes, sigan ahí comentando, qué opinan sobre lo que han visto hasta el momento, qué obra les ha llamado la atención. Y sobre todo, escriban un mensaje para todos los artistas que decidieron participar de esta convocatoria porque fueron más de 600. Pero también sé que más de esos 600 querían participar. Otros tres trataron a escuchar, quieren participar en nuestras próximas convocatorias. Un mensaje para todos los artistas que están trabajando desde sus casas, desde sus estudios, en cualquier rincón de nuestro país. Vamos a continuar. Bueno, mi nombre es Sebastián Bangondi. Soy fotógrafo Fine Art, radicado actualmente en la ciudad de Cali, Colombia. Mi obra se llama Ego Shot y hace parte de una serie titulada Desahogo, la cual cuenta con 10 piezas en las que cada pieza se trabaja una temática social, una crítica social que aborda diferentes temas que nos incomodan y no queremos ver o tratamos de ignorar. En este caso, Ego Shot es una crítica al egocentrismo en las redes sociales, a cómo hoy por hoy las redes sociales manejan nuestros estados de ánimo. Dependemos de un like, dependemos de un seguidor, dependemos de un comentario para ser felices en nuestro diario vivir. Un detalle muy particular en esta obra son las notificaciones de Instagram. Está un like, un comentario y un seguidor. Y está el número 99. Lo quise representar de la siguiente manera. Nunca vamos a estar satisfechos y siempre vamos a querer más. Por más que tengamos 100 seguidores, 100 comentarios, nunca vamos a estar satisfechos. Nuestra vida y nuestro estado de ánimo va a depender de una red social. Me considero amante del claro oscuro, por eso toda mi serie de Desahogo está en claro oscuro, en honor al maestro Caravaggio y la iluminación 45 grados tipo Rembrandt, en honor al maestro Rembrandt. Me gusta manejar colores fuertes, me gusta trabajar amalgamas entre épocas pasadas y lo contemporáneo para resaltar esa riqueza visual y esos detalles que hacen vibrar y emocionar a cada uno de los espectadores que aprecian mi trabajo. Hola, mi nombre es Sofía Piña, soy de la ciudad de Bogotá y hoy vengo a presentar mi obra Antes de lo Inevitable. Esta es una serie que está realizada con bacterias sobre agar de sangre. Esta técnica busca representar la decadencia de la vida, como puede ser hermosa, asquerosa y completamente fugaz. Las bacterias que vemos que nos parecen tan repugnantes realmente están en todo nuestro entorno y esta es el germen de mi obra. Yo uso mis manos, las pongo sobre el agar y obtengo esto, que es con lo que pinto después. El agar se convierte entonces en el medio que hace posible visualizar lo que sería imperceptible y de lo que no somos conscientes. Es por esto que uso las bacterias, como para reflexionar acerca de nuestros juicios estéticos. Mi nombre es Jessy Martínez, soy artista plástico de La Palma, Cundinamarca. Mi obra se llama Rigor Mortis de una ilusión. Refleja prácticamente lo que es el prejuicio en el ser humano como ilusión. Muestra que podemos criticar de una forma ligera las cosas sin antes verlas detalladamente. Por eso en la obra aparece una mosca, una miniatura al óleo, que hace las veces de mancha, si se mira desde lejos, pero al verla de cerca, pues logra causar impacto y mostrar que es el centro de la obra. Soy Walter Camargo, esta es mi obra Superviviente, un óleo sobre tela, que conforma toda una serie del mismo nombre. En esta serie, en esta obra, se evoca a la ciudad como un contexto, como un hogar, pero también como una representación de lo que es el ser contemporáneo y las dinámicas a las cuales está sujeto, en donde la aceleración, los movimientos, nos llevan precisamente a una hiperestesia, a estar bombardeado de imágenes, de sonidos, en donde el propio ser no entiende y se cansa en medio de este barullo que lo atormenta. En ese sentido, los reflejos toman un papel importante en la metáfora de las vivencias del propio ser, cuyas imágenes lo deforman en este mismo. Teniendo esto en cuenta, la quietud, la pausa, sería en este caso, incluso el aburrimiento y la espera, la apuesta más importante en medio de este mundo acelerado. Mi nombre es Diego Sabogal, mi obra se llama 256 árboles, de la serie es 7000 árboles. Básicamente es una exploración del organismo árbol y de los árboles por medio del dibujo y del sketch arquitectónico. Me interesa contraer la ciudad y sus diferentes tipologías por medio de este organismo. Los árboles cumplen una función estética y siento que por medio de esta obra puedo mantener diferentes áreas de la ciudad y su urbanismo, pero partiendo de la observación de este organismo. Todo sale de un proyecto que se llama Dendrología, que es el estudio de los árboles, pero utilizo el medio del arte como una manera también de que no solo tengamos una apreciación estética, sino que podamos también expandir como el conocimiento y la relación con un organismo que hace parte de lo urbano como la ciudad. Como que no solo sea algo que está ahí porque está ahí, sino que hace parte de nuestro ecosistema. Bueno, les cuento que esto está reenganido, está muy competido. Ahora me pasé por el lado y los murados me decían no sé qué vamos a hacer, el trabajo ha sido exhaustivo, estamos realmente en problemas porque el talento es demasiado y se ve no solamente la posición como tal, sino el trabajo detrás de él. Entonces estamos muy emocionados, muy ansiosos, los invitados acá están con los pies, con las manos, llamando a su familia para que se puedan clasificar, para que puedan clasificar entre los 10 ganadores de este concurso legado del arte. Así que ya sabremos dentro de pocos minutos quiénes serán los que van a escoger aquí en Aurora Espacios Conscientes. Bueno, les recuerdo nuevamente que el próximo 18 de noviembre vamos a tener el cóctel de inauguración de esta exposición de los ganadores que hoy se elegirán aquí en esta gran final del legado del arte porque hoy sabremos cuáles serán los 10 expositores de este concurso y que a partir del 18 de noviembre con este cóctel que tenemos preparado para todos ustedes pues van a inaugurar en Aurora Espacios Conscientes. Entonces recuerden 18 de noviembre 5 y media de la tarde con un acompañante para que compartan con nosotros el inicio de esta exposición de esta gran convocatoria de Crédito Capital y la W. Hay que escoger, tuvieron que escoger. No sé si me pueden ayudar con la música de pronto bajarme un poquitico más porque como tiene voz de pronto compite un poquito cuando estamos hablando entonces mejor sin música para que las personas que están en la parte de atrás escuchen todo el mensaje que es lo más importante porque como bien lo dice Mauricio esto es para que ustedes se motiven a seguir haciendo arte y que sepan que hay empresas como Crédito Capital que quieren hacer su arte visible. Ese es el mensaje más importante más allá de tener esta exhibición maravillosa que obviamente es un regalo que sepa para ustedes como artistas es muy importante tener la difusión en la W Radio que también es un medio que tiene pues bastante audiencia en nuestro país y pues nada vamos ahora con palabras tal vez de Diego o vamos con Santiago ellos están todavía ahí que no saben qué hacer ha sido bastante difícil siguen preocupados es que no deja de ser cierto y yo creo que a este punto de verdad todos los que están aquí son ganadores todos los que están acá merecen un gran reconocimiento y yo creo que el mensaje para nosotros más importante que quisiéramos que ustedes reciban es que sigan perseverando esto es una muy buena vitrina esto es una muy buena visibilidad de la obra de ustedes y nosotros por encima de todo y de cualquier felicitación y de cualquier cosa que podamos decirles es sigan adelante sigan perseverando vean esto como un paso más en una carrera que seguramente tiene una trayectoria trayectoria y que la va a seguir teniendo hacia adelante seguramente porque el talento que todos ustedes tienen es gigante es realmente sorprendente entonces esa es como la primera consideración pero definitivamente la dinámica y lo que tenemos que hacer era escoger 10 entre el conjunto que tenemos acá en este momento y ya pues eso fue lo que tuvimos yo quisiera Mauricio de verdad que ustedes tuvieran la oportunidad de sentir como la emoción que transmite en este momento sé que está muy emocionado está un poco nostálgico porque quisiera que todos fueran los ganadores pero son solo 10 los ganadores de este día y de este gran concurso al que ustedes han querido atender este llamado que desde Credit Core Capital en alianza con la W y con Aurora también Espacios Conscientes que ha destinado este lugar maravilloso para hacer este encuentro y además esta exposición que será pues el premio para ustedes como artistas es poder exhibir su arte en un lugar lleno de magia y que por fin sea observado que le podríamos decir a esas personas Mauricio que dicen yo quería quedar entre los 10 y solamente llegar a los 20 lo mismo o sea repetiría eso hay que seguir adelante hay que perseverar y esto es o sea esto no es el final de nada es el comienzo de muchas cosas seguramente hacia adelante para todos con la visibilidad que está teniendo la obra y con la oportunidad que con Credit Core con la W y con Aurora estamos dando es seguir buscando esa oportunidad de seguir trabajando oímos una a una la historia de cada uno de ustedes de que hay detrás de su obra que los inspiró que quisieron comunicar con ella y todo eso es súper potente todas las historias que encontramos son conmovedoras son llenas de vida llena de una carga de muchas cosas y muchos sentimientos importantes que están ahí reflejadas y que para nosotros por eso fue tan difícil escoger solo pero de todas maneras el proceso y lo que sí de alguna manera lo dijo Santiago en su momento desde que nos llegaron los 600 horas que convocaron el trabajo que hicimos fue el más juicioso y el más responsable que pudimos hacer fueron muchas horas de trabajo que hicimos para la selección muchísimas tratando de tener los criterios más acertados para ser totalmente honestos y justos con el veredicto que estamos dando estamos seguros Mauricio que ustedes han hecho un trabajo como usted bien lo ha dicho exhaustivo de corazón queriendo dar la oportunidad a todos pero bueno como en todo pues hay que escoger una sorpresa que no sé si tú ya la dijiste Ivonne donde está creo que es el momento de decir esa sorpresa que teníamos con la que de todas maneras no estamos contando y es que todos los que están en este momento colgados independientemente que queden entre los 10 o no todas las obras van a permanecer expuestas hasta el 30 de noviembre si señores escucharon muy bien lo que acaba de decir Mauricio todos ustedes los 20 artistas van a tener este espacio en Aurora espacios conscientes para exhibir su arte y van a tener también difusión en radio para que estén de verdad muy felices así que de verdad que se sientas aplauso porque no sé si fue que me escucharon bien eso es una gran noticia es un cambio que se hizo hoy y bueno creo que es un gran de todas maneras reconocimiento y es una gran ventaja permanecer durante todo el mes aquí expuestos y bueno ya sin más preámbulos cuando tú digas ya ya yo sé que acá además sé que hay personas también que tienen su vuelo que vinieron desde diferentes partes y que tienen que ya volver a su lugar pero quieren saber los 10 pero bueno cuando yo les decía todos ustedes son ganadores es realidad todos ustedes son ganadores así que aprovechen este espacio y quiero aprovechar algo para decirles como les contábamos ahora bueno hoy sabemos los 10 ganadores el próximo 18 de noviembre que tengamos el cóctel vamos a hacer unas entrevistas no vamos a alcanzar a hacer 20 entrevistas porque pues el espacio no da pero vamos a alcanzar a hacer varias lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a como vayan llegando desde las 3 de la tarde yo voy a estar acá ustedes pueden llegar a las 3 si tienen la posibilidad de cada uno escribir en algo muy corto pasarme una hoja como de su arte su historia en una hoja bien resumido para yo poderlo usar como material al otro día en radio y seguir difundiendo su mensaje sus obras quienes son ustedes quienes participaron pues se los recomiendo yo estaré feliz de recibirlos y de seguir divulgando el arte de ustedes su historia su nombre para que Colombia los escuche así que ya saben en una hojita escriben y yo me encargo de que ese mensaje lo escuchen todos Santiago ¿qué hago? bueno ¿a quién le pongo el micrófono por acá? ¿a Mauricio? o bueno ok me voy a hacer por acá bueno nombre del primer ganador y la hora Daniela Daniela Acosta La Habitación Daniela acompáñanos por favor Felicitaciones Carolina Sandoval Ausencias Lina Ina Baiter Instantes Daniel Álvarez con la obra Río Sino Jessy Martínez con la obra Rigor Mortis Sebastián Bangondi con la obra Ego Shot Miguel Guevara con la obra Cortero de Caña María Camila Duque con la obra Algoritmo número 6 María Fernanda Patiño con la obra Los Marones del Sol Bueno qué emocionante de verdad compartir este momento con ustedes sí nos falta uno qué emocionante de verdad Alejandro Camargo con la obra sobreviviente hasta el último minuto nuestros señores del jurado sufrieron esta calificación no correcto yo perdón yo quiero decirles que es una tarea muy difícil y los criterios y los puntos que terminan significando la decisión son exiguos es decir realmente son son muy pequeños y los que están en este momento mencionados como los 10 ganadores pues mis felicitaciones porque sacaron los puntajes más altos sin embargo quienes siguen en la lista que son los 10 siguientes que tienen proyectos en proceso de formación que tienen proyectos que están en proceso de significado y que también son artistas emergentes digamos nuestra invitación es a que sigan desarrollando esa obra nos interesa ver esos proyectos culminados nos interesa mucho especialmente en Aurora y a nosotros como jurado también seguir el proceso de todos porque vemos que son proyectos algunas obras que ya están terminadas otras que están en el proceso de desarrollo y nos gustaría realmente estar muy de cerca siguiendo ese proceso así que felicitaciones porque es verdad todos son ganadores habíamos comprometido nos habíamos comprometido a definir unos 10 de los 20 hemos tomado esa decisión a partir de ese puntaje pero nuestra felicitación está con todos yo solo quiero complementar algo que han dicho toda la tarde pero se les olvida fueron 600 o más concursantes y por eso al final de verdad la calidad es muy buena y el trabajo que han hecho todos ustedes los que están acá los que están acá es porque dentro de 600 hay un talento muy bueno nadie tiene que sentirse que perdió porque realmente acá pues sobresalieron dentro de una muestra donde había cosas muy valiosas y por eso la invitación no va a sentirse mal ni nada sino al revés sentirse todos ganadores gracias Diego gracias Santiago gracias a Mauricio gracias a todos ustedes bueno primero vamos a posar acá con los 10 primeros puntajes vamos a llamarlo así porque es que todos ganaron todos tienen Mo premio que es hacer la exhibición acá a partir del 18 todos van a tener la oportunidad de ser obviamente mencionados en W Radio así que todos fueron ganadores todos que se vean si tienen su medallita muestren su medalla que esto esto es algo bastante especial y ustedes también por favor se van alistando para la foto aplauso para ellos y ahora todos absolutamente todos los ganadores del concurso legado del arte por favor al frente para la foto final de verdad mil mil y mil felicitaciones y agradecimiento también por haber recibido este llamado de la manera como lo hicieron por seguir creyendo en ustedes apostándole al arte en nuestro país de verdad gracias por el esfuerzo por la paciencia el día de hoy pero sé que vale la pena a ver voy a contar hasta tres y van a decir credit core para que salgan todos ahí sonriendo igual uno dos tres uno dos tres aurora uno dos tres aurora felicitaciones señores miren muy bien esta galería visualicen aquí su arte porque a partir del 18 de noviembre y hasta el 31 van a tener ustedes un lugar especial para exhibir su arte recuerden traer en una hojita máximo 100 120 palabras listo para que sean bien concisos letra todos los 20 todos los concursantes todos los 20 finalistas ahí me cuentan algo de su historia algo que quieran contarle a todos feliz tarde nos vemos el 18 de noviembre acá en este lugar no lo olviden número su número nunca cha ta 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 She na ta 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 Gracias.